Plenufar 6 ya está en marcha en 4.500 farmacias de toda España. Durante dos meses, hasta el 15 de junio, las bóticas van a dispensar salud nutricional a quienes realizan una actividad o ejercicio físico. Solo en Madrid participan 459 farmacias en cuyos escaparates han fijado carteles como este. Y en su interior, Yolanda encuentra folletos explicativos y el primer contacto con el profesional. Hola, vengo a informarme por lo del cartel este que he visto ahí fuera de Plenufar. Aquilino García es vocal de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y ha convertido su farmacia en un aula de salud. Los farmacéuticos no solamente somos dispensadores de productos químicos, de productos medicamentos, sino que hacemos una serie de cosas mucho más allá de dispensar medicamentos. Dispensamos salud en general y para dispensar salud en la alimentación es uno de los grandes e importantes temas para la salud de las personas. Entonces, evidentemente, donde haya alimentación, el farmacéutico tiene que estar. Tras tres semanas estudiando un programa basado en... Todo lo relacionado sobre la fisiología del ejercicio físico, sobre la bioquímica de los alimentos, que son los alimentos, que es actividad física, que es ejercicio físico, que es deporte, y encaminado también para ver en cada tipo de deporte, cada tipo de ejercicio, cada esfuerzo que alimentación necesita. Los farmacéuticos pasan a la práctica. Primero, pesan y tallan al cliente interesado para saber su índice de masa corporal. Segundo, le entrevistan con un cuestionario donde se interesan por intolerancias, qué alimentos o líquidos ingieren, para pasar después a un cuestionario sobre la actividad física que realizan. Finalmente, es el usuario el que valora al farmacéutico como agente de salud. Al final de la campaña nos daríamos por muy satisfechos si tuviéramos 20.000 encuestas, 22.000 encuestas. Sería probablemente la mayor encuesta que haya sobre alimentación en personas que realizan ejercicio físico, la mayor encuesta que se haya hecho nunca. Los consejos son personalizados dependiendo de la alimentación y ejercicio que se desempeñen, pero se incide en la ingesta de hidratos de carbono tras el ejercicio, una buena hidratación y el calentamiento previo para evitar lesiones, un aspecto que olvidan la mayoría de personas. Hay que aprovecharse de los farmacéuticos. Siempre hay una farmacia cerca. Hay una farmacia de guardia, siempre cerca, las 24 horas. No hay que hacer cola, no hay que pedir cita previa. Y ahí está el farmacéutico para solucionarnos nuestros problemas. Las conclusiones de la campaña, organizada por el Consejo General, se conocerán en el mes de septiembre.